Recibamos a la candidata número 1, José. Bueno, claro que sí, entonces indicamos a la producción agilizar a estas chicas de la 1 a la 22 para poder fluir con este depile crucial de la nota de la aparición en traje de noche y así llamamos a la representante de Miss Amazonas. Música, ¿dije? No. No. En su aparición en traje de noche. Más chicas. Miss Amazonas challenge for Friday game. Te amo, abuelo, 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 abuelo. Añadimos el oficino de Jesús Unceno. Mis acuáticos, Jariq Sánchez. Música mis apure Galilea Montiel Galilea nos luce una columna en color blanco con un faí bordado en tonos dorados y plateados real recibimos a Miss Aragua recibimos a Miss Mariana a Miss Aragua 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 espléndida y marina nos luce una hermosa columna de corte imperial que nos permite ver su piel hermosa silueta con transparente gesto de raposo y le pedimos a Miss Mariana para recibir a Miss Aragua Natalia Palazzo a Miss Aragua a Miss Aragua ar tail ¡Suscríbete al canal! Charlet Johansson Con sus filas y bella y pierna preciosa En todo plateado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te pedimos a Costa Universal! ¡Distrito Capital! ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos a Minifito Capital para recibir a Minifito Home, Natalie Antoista. La pureza, elegante y sobredad, hizo presencia con esta forma. Despedimos a Miss Balcon y así llamamos a Miss Actual. Bienvenidos a Minifito Home, Natalie Antoista. Y con la aparición de Miss Cuargo en su traje de la noche, invito a sus compañeras para así complementar el primer grupo de participantes, observarlas una a una detalladamente y poder subir con el segundo grupo de esta noche. Amazonas, Antsuape, Apure, Paris, Canaima, Cadabogo, Costa Oriental, Distrito Capital, Cuargo y Cuargo. Aquí tienen el primer grupo en su aparición en traje de gala. Las cartas están echadas. Ustedes son partícipes de colaborar a los sacerdotes de la mesa de tu lado con sus aplausos, barras y apoyo a cada una de ellas. De verdad que sí, vosotros, los vendidos están hermosísimos. Y ellas ni se digan, créanme señores que estas niñas han hecho un excelente trabajo esta noche, porque están paradas en el escenario, no es fácil. Y eso les he dicho, que detrás de una reina hay personas laboriosas como estilistas y diseñadores que cumplimentan y dan el toque perfecto para que luzcan de tal manera. Ya con ellas se desera y todo listo para continuar con el desfile de esta noche. Invito a mis Amazonas a que continúen y salgan para recibir al segundo grupo de esta noche.